Tiempo de Básquet Timoteo y Semanario de Todo presentan el programa número uno del básquet por televisión Tiempo de Básquet con la conducción de Chiche Furman ¿Dónde si no? ¿Dónde si no? ¿Dónde si no? Tiempo de Básquet con la conducción de Chiche Furman Tiempo de Básquet con la conducción de Chiche Furman Tiempo de Básquet con la conducción de Chiche Furman Tiempo de Básquet ¿Dónde si no? ¿Dónde si no? ¿Dónde si no van a ser las mejores imágenes de los encuentros? Una de las tantas características del programa que son las entrevistas Otras es los clips Tiempo de Básquet Tiempo de Básquet Tiempo de Básquet Muy buena campaña la de Quilmes. Por el lado de Peñarol, un Peñarol que es tiempo de definiciones. Y qué bueno, ¿no? Todo esto que se viene, que ya tenemos acostumbrados con los programas especiales, con el tema de los pases y demás, las primicias. Todos los puntos y comentarios. Tiempo de básquetón, si no, el número uno de la televisión. Y hablamos de Peñarol y un Peñarol que su presidente Domingo Robles en estos días, junto a su familia, está definiendo su continuidad o no como presidente del club. Domingo Robles que le queda como presidente de Peñarol un año más de mandato. ¿Continuará? Había cinco nombres, cuatro como sus posibles reemplazos. Y queda un niño, uno que no define si podía reemplazarlo o no. No es para cualquiera ser presidente de Peñarol. Recordemos que cuando asumió Domingo Robles venía de... Cuando él asume no tenía ni los derechos televisivos Peñarol. Y a dónde lo puso, ¿no? Él junto a sus colaboradores, a sus compañeros de dirigencia. El primer punto es, en Peñarol pasa por definir si Robles continúa como presidente. Luego viene el tema de entrenador. El entrenador de Peñarol, el nuevo entrenador, comienza con G. Hay dos nombres para un lugar. Para el presidente, ¿habrá dos nombres como posibles reemplazos? ¿Continuará Domingo Robles? El tema del entrenador, que comienza con G. ¿Será GG? ¿O será G? El último bloque te digo los nombres. Ahora vamos a hablar de Unión. Unión que hizo su primera experiencia en el torneo federal. Que la semana próxima vamos a tener algunos adelantos con el dirigente Rodrigo Tamendi. Que nos va a comentar los nombres que interesan, los que pueden continuar en el plantel. Para el próximo torneo federal, que es muy buena esta propuesta de Unión. Que haya una alternativa, aparte de Liga Nacional en la ciudad, representando la ciudad en sí. Nosotros con algunas imágenes de Unión en el torneo federal. Vemos estas imágenes y ya regresamos con más. Tiempo de básquet. ¿Dónde, señor? ¡Suscríbete al canal! Desayuná, almorzá, merendá y cená en Señor Juárez, Roca 1331. Hacé tu reserva al 451 3843. Señor Juárez, un lugar donde encontrás nuevas sensaciones. Flecha Bus te lleva en línea directa de Mar del Plata a Río Hondo, Retiro y distintos puntos del país. Disfrutá en Río Hondo de confort, servicio y gastronomía. En los hoteles Yaday 1, Nuevo América, Lucas 3 y Yaday 2, ubicados en pleno centro de la ciudad. Termas de Río Hondo es vida. Flecha Bus, tu mejor opción. Ventanilla 16. Tío Andino, helado artesanal. Los más cremosos, los más grandes, los más ricos. Tío Andino. Avenida Independencia 3836 y Avenida Constitución 6592. Tío Andino, le da sabor a tu vida. Semanario de Todo. Encontranos en Facebook, Semanario de Todo, avisos clasificados. Y seguinos en Twitter, arroba Semanario de Todo. Y en nuestra web, semanariodetodo.com. Semanario de Todo, el máximo poder de venta en la ciudad y sudeste de la provincia. Te espera en su nuevo local, Dimitri 1999. Semanario de Todo. En Rivadavia y Salta, en Granja Boutique, los pollos hermanos. Encontrás productos frescos y de calidad. Nuestros súper grandes pollos, bondiola y bifes de cerdo. Fiambres, quesos, almacén, bebidas y nuestras imperdibles ofertas. Jamón cocido 100 gramos, 7 pesos. Queso barra 100 gramos, 7 pesos. Tapa empanada, 10 pesos. Pascualina, 10 pesos. Vainilla, 12 unidades, 8 pesos. Manteca, 6 pesos. Ravioles, 2 planchas, 10 pesos. Azúcar, 1 kilogramos, 15 pesos. Yerba, 1 kilogramos, 25 pesos. Los pollos hermanos, Granja Boutique. Horario corrido de 9 a 21. Rivadavia, 3.277. Los pollos hermanos, Granja Boutique. Siempre apoyando al deporte de la ciudad. Para comprar, vender o alquilar, nada mejor que Gerardo Bargue. Departamento Inmobiliario. La Madrid, 2.546. Sabro Mix, nuestras promos. La Madrid, 2.550. La Madrid, 3.477. La Madrid, 3.054. La Madrid, 3. справa. Para comprar ven unsere livados. LesAY GAGLI, 2.958. La Madrid, 3.4814. lockere la laugier. Usa en tu avba. La Madrid, 2.541. Interac la lucha de 30 de avril. Laundy, 14 aminiza en tu avril, la industria das à 80% anticipation. Para comprar, 2.搭ier la cinta Sheriff trimanche. Sabro Mills Luro 3139 Entre Catamarca e Independencia Tiempo de balance Para el entrenador de Peñarol El Cheo Ricciotti Y Un Ricciotti que Peñarol hizo bien en darle su continuidad Cuando él había renunciado Que habían llegado a un común acuerdo Y más que obvio Que los jugadores lo apoyaron Y ahí hacen el clip y comienzan A ganar Salen de la situación incómoda Y terminan jugando bien Y además ganando en el Clásico ¿Quién será el reemplazo de Ricciotti en Peñarol Para la próxima temporada? Empieza con G García O Gutiérrez En el último bloque Te lo adelanto Ahora escuchamos al Cheo Ricciotti Que la gente Lo abocionaba y demás En Tiempo de Básquet ¿Dónde? Sí Este loco Este es un loco divino Es un loco divino La gente que te quiere Sí Sí La verdad que sí Gracias a ustedes Pablito Sinceramente Sí Redondo todo Redondo Paraleo Lo ideal hubiera sido Poder sacarlo En los últimos 10 segundos Y que entre Pepo Que era la idea Pero bueno El partido Si es así Queremos ganar el Clásico Los Clásicos se ganan Y el reconocimiento Lo iba a tener igual Como lo está teniendo Así que Nada más lindo Que se pueda retirar Ganando Como lo que ha hecho Toda en su carrera Bueno y se termina Jugando bien Cheo Sí Sí Nos acordamos un poquito Tarde Pero no nos alcanzó Tres partidos más De aquellos que Fueron cerrados Tres Cuatro partidos más Si no podemos analizar Nos hubieran puesto En zona de playoff De los últimos 10 Ganamos 8 Y No nos alcanzó Bueno No nos alcanzó Porque Hicimos las cosas Por ahí Un poquito No mal No nos salieron Las cosas antes No encontramos la química Terminamos encontrando El equipo En los últimos 10 partidos 10, 12 partidos Después la gira De corrientes A partir de ahí El equipo se fue Empezar a encontrar Se empezó a encontrar Y bueno No nos alcanzó Dimos todo Eso no queda No queda Lugar A que nosotros No Reprochemos algo Hablo de cuerpo técnico De los Jugadores Dimos todo Lo que teníamos Y a veces La química De equipo Te lo decía En otras notas Hay equipos Que pasan 8 meses 9 y no consiguen La química Hay otro Que lo logran En pocos partidos Como lo ha hecho Argentino Junín Por ejemplo Y nosotros Lo logramos En los últimos 15 partidos Bueno pero si te viene En quedarte Ya con los resultados Puestos Había renunciado antes Si Que quiere que te Nada Pero bueno Ahora con el diario De lunes Obviamente Que todo Es color de rosa Y se viene En quedarte Pero bueno Es lo que me pidieron No podías Darle la espalda A lo que me pidieron Los jugadores Los dirigentes Y gran parte De la gente Entonces Peñarol es mi casa Mi segunda casa Y sinceramente No estaba en mi irme No quería irme Peñarol es mi casa Mi segunda casa Y sinceramente No estaba en mi irme No quería irme Pero había que hacer algo Para tratar de cambiar Las cosas Y creo que esa era Una de las Si hubiéramos planificado Esta ida Y vuelta Y hubiéramos pensado Que iba a ser así Te digo Lo hubiéramos hecho antes Pero salió Salió bien La verdad Bueno y quizás ¿Qué tendrían en decir Chelo ya con Finalizar la competencia Para Peñarol? No, no A ver Nada Ahora quiero disfrutar Esta noche histórica Para todos Y agradecerle Agradecerle A los dirigentes Que me apoyaron A este grupo de chicos Que se han Roto el culo Hablando mal y pronto Todo el año Porque nadie juega Para jugar mal Y nadie quiere Juega para perder A veces las cosas No se dan Y hemos trabajado Para que se dieran Y lamentablemente Se dieron en los últimos partidos Pero nada Nada más que palabra De agradecimiento A toda esta gente A todos los jugadores A la dirigencia Y a todos aquellos Que apoyaron Este proceso Difícil Difícil Una liga muy difícil Pero bueno Que la terminamos Si bien no cumplimos El objetivo nuestro Que era meternos en playoff Creo que la terminamos Lo más dignamente posible Y dentro De la posibilidad Que nosotros teníamos De la mejor manera Pero bueno Lo mejor para vos Sea en Peñalol O en el club Que te toque Porque sabemos Como sos como tipo Como sos como entrenador Y uno se lo tiene en cuenta Te agradezco Chiche Esto es así A veces estás en un lugar A veces no estás En las temporadas En estos procesos De los entrenadores No en muchos clubes En la Argentina Son largos Es una temporada Dos como mucho Es así Depende de los resultados Dependemos de los resultados Y bueno Esta fue una temporada difícil El club Saben de que En la medida que yo Esté dispuesto Pero disponible Siempre voy a estar No es una decisión mía El club Saben de que En la medida que yo Esté dispuesto Pero disponible Siempre voy a estar No es una decisión mía No es una decisión mía Ahora Me voy a descansar Vienen mis hijos de Europa Voy a disfrutar de eso Voy a disfrutar de mis nietos Sacarme un poco La temporada Que ha sido durísima Y El futuro Dirá En el final Por el lugar Que nos viste siempre Vos estabas en el 93 Que viejo sos No te vas a perder Que viejo sos Que viejo sos Pero bueno Gracias a vos Chiche Gracias a vos Con Con La verdad Que Que bueno Siempre has estado A veces Podemos compartir opinión O no De eso se trata Siempre con respeto Se puede discernir Y se puede abatir Así que te agradezco a vos Y bueno Donde si no Antes que me lo preguntes Te lo debo Te lo debo Gracias Chau Alimentos naturales Alimentos del mar Puglisi Toda la frescura En conservas de pescados Y mariscos Puglisi Centro Comercial Puerto Mar del Plata Tío Andino Helado artesanal Los más cremosos Los más grandes Los más ricos Tío Andino Helado Todo el año Promociones Timoteo Jueves Hamburguesas caseras Más media pinta De cerveza tirada 140 pesos En Sucursal Alberti Pastas Huoco Calla Más bebida Y postre 190 pesos En Sucursal Constitución Timoteo Seguinos en Facebook Desde hace 8 años En Todo para el Plasma Tenemos la más amplia Variedad en soportes Mesas de plasma Y Gleb Además Contamos con muebles Automatizados Y columnas giratorias En nuestra nueva Sucursal de decoraciones Contamos con objetos Novedosos Para decorar tu hogar Y tu living La trayectoria Y dedicación Avala nuestra responsabilidad Y seriedad En Mar del Plata Y la zona Todo para el Plasma San Martín 3255 Y nuestra nueva Sucursal San Martín 3185 Todo para el Plasma Termas De Río Hondo Disfruta De nuestras imperdibles Y tradicionales Aguas termales Esparcimiento Gastronomía regional Casino Artesanías típicas De la ciudad Espacio verde Pesca Festivales musicales Expresiones culturales Y reserva ecológica Un fantástico lugar Un fantástico lugar Por descubrir Gran estructura Hotelera Donde tenés Confort y servicio En los hoteles Shaddai 1 Nuevo América Lucas 3 Y Shaddai 2 Ubicados en pleno centro De la ciudad Con opciones De media pensión Y pensión completa Con la atención Personalizada Santiagueña Termas De Río Hondo Es vida Señor Juárez Un ambiente único Y relajado Donde podés disfrutar De la variedad En carnes Pollos Pescados Y pastas Degustá Los vinos De nuestra bodega Y de la tradicional Cerveza tirada Aprovechá Nuestras promociones Nuestra atención Personalizada Nos mejora Día a día Roca 1331 Señor Juárez Para comprar Vender o alquilar Nada mejor Que Gerardo Varg Departamento Inmobiliario La Madrid 2546 Tiempo de hablar De Quilmes Este Quilmes Que es de playoff Y el lunes Enfrentó En el primer juego A Bahía Un Quilmes Que le había Resultado incómodo Al plantel Dirigido por Ginóbili Pero no pudo En este primer juego De playoff Donde La juventud Bahiense Pudo más Que Quilmes Un Quilmes Que cuando no se sale Del libreto Le puede ganar A cualquiera Y esta derrota No No deja en sí Ni nada Porque queda mucho ¿No? Hay que ver Cómo continúa La historia Hoy Y luego El tercer encuentro Día sábado Donde No está dicho Nada Ni mucho menos El primer juego A veces marca Tendencias Y a veces no Hay que jugarlo Y un playoff Lo ganan Mejor Pero Quilmes Sin Cavaco Que se volvió A resentir De la lesión Y como dije En su momento ¿No? Cuando regresaba Cavaco No era que Reemplazaba Maciel Iban a continuar Ambos dos En el plantel Seleccionó San Simón Pero El reemplazo No era por San Simón Pero Quilmes Tiene La oportunidad De revertir La historia Y luego Bueno Si Si no tiene La oportunidad De local También Pero Es muy buena La campaña De Quilmes Esta temporada Que el objetivo No era Entrar a los playoff Y luego Aunque Biancheri No lo declaraba Una vez Que estaba ahí Ya quería Entrar El plantel A jugar Los playoff Nosotros ya regresamos Con más Tiempo de básquet ¿Dónde sigue? Señor Juárez La mejor opción En calidad Y confianza Donde tus gustos Se hacen realidad Roca 1331 Señor Juárez Tío Andino Helado artesanal Los más cremosos Los más grandes Los más ricos Tío Andino Delivery 472 3600 494 33 351 Y 479 6951 Tío Andino Helado Todo el año Promociones Timoteo Miércoles Pizza libre Tradicionales Más cerveza 150 pesos Especiales Más cerveza 170 pesos Viernes de mujeres 30% 30% off En carta Restaurante Domingo 30% off En pastas Caseras Timoteo Seguinos en Facebook La indumentaria La indumentaria oficial Peñarol Conseguila en Atlantic Sports Avenida Independencia 3131 Mundo Deporte Rincón Chico Tapas para empanadas Y pascualina Criollas Y de hojaldre Venta por mayor y menor Rincón Chico El sabor de la masa Pedidos al 62 62 214 Lo único Chico Es el precio Picada Torrecampo Calidad Variedad Y calidad Jamón cocido Y crudo Bondiola Lomito Mortadela Aceitunas Salamines Quesos Pategras Holanda Y Roquefort Hacé tu pedido al 4944046 Torrecampo Surtido y calidad Colón 2250 Para comprar, vender o alquilar Nada mejor que Gerardo Varg Departamento Inmobiliario La Madrid 2546 Librería Keops Los mejores precios en artículos escolares En Keops Encontrás todo lo que necesitas para el cole La mayor variedad Y los mejores precios Independencia Esquina Avellaneda Keops La librería de las esquinas Viajá a Termas de Río Hondo Directo en Flechabus Oficina 16 Termas de Río Hondo Un lugar por descubrir Y adelantaba algo con el Futuro entrenador de Peñarú Para la próxima temporada Primero tiene que definir Su presidente Domingo Robles Si continúa Como presidente del club Luego se define el entrenador Y hay dos nombres para un solo lugar Y comienza con G El candidato Gutiérrez Leonardo Gutiérrez La opción También empieza con G Y es GG Gonzalo García Pero hoy por hoy Gutiérrez Le lleva Una importante Ventaja Para ser el nuevo entrenador de Peñarón Tiempo de hablar Del jugador Más espectacular De la Liga Endesa En España Nos referimos a Faco Campasso Un Campasso que terminó Su contrato con la General Madrid Recordemos que era por tres temporadas Y en la actual fue cedido a préstamo Y Podría ir a un campus de la NBA Algún reclutador Estaba haciendo un seguimiento Podrá Continuar en el Real Madrid Compartiendo la base con Lul Un Lul que Salió a mi pie de la faz regular de la Euroliga Pero un Real Madrid Que no llegó A la final Y Una Euroliga que quedó para el local Se jugó en Turquía Y el equipo local salió campeón Y un Facundo Campasso Que Es el mejor jugador Fue proclamado Jugador más espectacular de la Liga Nos vamos a seguir con un clip Del Faco Campasso Nosotros nos encontramos El próximo martes a la 21 Con el programa del Vázquez Local El Vázquez Local En todas sus categorías Seguimos difundiéndole Difundiendo al Vázquez de la Ciudad El deporte que tanto pasión le ponemos Al deporte que le ponemos pasión Semana tras semana Y con más El programa del Liga Nacional en la Ciudad Como en el año 99 El próximo miércoles Chau Gracias por dejarnos entrar a sus hogares Y gracias por elegirnos ¡Suscríbete al Vázquez! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!